A tan solo días de que Meghan Markle y el príncipe Harry se den el sí quiero, el palacio de Kensington ha confirmado que la princesa Carlota de tres años y el príncipe Jorge de cuatro, los hijos de los duques de Cambridge, tendrán un papel importante en la boda real del año. Ambos serán parte del grupo de las damas de honor y pages que los novios han escogido para el gran día. Son los dos hijos mayores del príncipe Guillermo, el hermano de Harry, quien a su vez será el padrino de la boda. En el comunicado de la Casa Real inglesa también se dan a conocer los nombres del resto de los niños que desempeñarán papeles especiales durante la ceremonia. En total habrá seis damas de honor y cuatro pages. Entre ellos se encuentran las hermanas Remy y Rylan Litt de seis y siete años respectivamente, ahijadas de la actriz, hija de una de sus mejores amigas, Benita Lindt, quien es experta en marca personal y que trabaja en la fundación Wayfarer. Las otras damas de honor incluyen a Florence Van Kutzen, de tres años, ahijada del príncipe Harry e hija de su amigo de toda la vida, el mayor Nicolás Van Kutzen y Alice Van Kutzen, y en cuya boda estuvo presente. Florence es la prima hermana de Grace Van Kutzen, quien fue dama de honor en la boda de los duques de Cambridge y quien se robó el protagonismo al cubrirse los oídos ante los aplausos de la gente en el posado en el balcón del Palacio de Buckingham. A su vez, el tío de ambas, Edward, fue page en la boda de la princesa Diana y el príncipe Carlos. Los Van Kutzen son una familia muy cercana a la familia Windsor desde hace generaciones. Jasper Dyer, de seis años, es otro de los afortunados de participar en el enlace. Ahijado también del príncipe Harry, es hijo de Mark Dyer, una de las manos derechas de su alteza real, y quien le llevó al esoto por primera vez. Es miembro de la junta directiva de la fundación Sente Valley, y el príncipe Harry a su vez asistió a su boda. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?